La familia de Fernando Villavicencio, la familia Villavicencio Valencia, ha interpuesto una denuncia en contra del presidente Guillermo Lazo, el ministro del interior y otros funcionarios, alegando omisión dolosa en relación al asesinato de Fernando Villavicencio. El activista y político fue asesinado el 9 de agosto en circunstancias que han generado controversia y preocupación. Vamos a ver. No queremos irrespetar el artículo 207 del Código de la Democracia. Sabemos qué puede suceder y más aún ahora que para algunas cosas son diligentes en el CNE. Estamos denunciando al Estado ecuatoriano por el delito de asesinato tipificado y sancionado en el artículo 140 numerales 9 y 10. Sí, pero este tiene concordancia con el artículo 28 del mismo cuerpo legal. Es decir, hubo una omisión dolosa. El Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante. ¿Qué estamos diciendo? Que el Estado tenía que velar por la vida de Fernando Villavicencio y a sabiendas de lo que les hemos manifestado. Que fue un periodista que tenía muchas amenazas. A pesar de todo eso, no hicieron absolutamente nada. Lo dejaron al abandono. Lo dejaron que se muera. ¿Por qué? Porque ya estaba amenazado por las mafias. Ya estaba amenazado por las mafias. Y todos lo sabían. Todo el Estado lo sabía. También debemos decir que el Presidente de la República incumplió la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 141 numerales 16 y 17. Pues la máxima autoridad de la policía ¿quién es? El Presidente de la República. ¿Quién tiene que llevar la seguridad al Estado? El Presidente de la República. El Ministro amparado en el artículo 154 numeral 1. El Ministro del Interior tiene la rectoría de hacer política pública. Pero miren lo que determina el reglamento. La denuncia resalta la percepción de que las autoridades no tomaron las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la vida de Fernando Villavicencio. La omisión dolosa, según la denuncia, habría contribuido a la tragedia que conmocionó a la sociedad del Ecuador, al mundo y América Latina. Este caso presenta una situación delicada que involucra a altos funcionarios gubernamentales y plantea preguntas sobre la irresponsabilidad de las autoridades en situación de amenaza contra la vida de los ciudadanos. La denuncia presentada por la familia busca arrojar luz sobre las circunstancias que llevaron al trágico desenlace y exigir la rendición de cuentas correspondiente. El desarrollo de este caso y las investigaciones relacionadas serán seguidos de cerca por la opinión pública y los medios de comunicación, ya que tiene implicaciones tanto en el ámbito legal como en el político.